La visita del Senador de la República, Luis Alberto Géber Fontana, y también tenemos la visita de Don Martín Pader, conocido dirigente político en este momento, ex intendente municipal de Rivera. Senador, bienvenido a Tranqueras, un poco el motivo de su visita en este fin de año aquí en la joven ciudad de Tranqueras. Bueno, venimos acompañando a Martín Pader, que es el presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional, el principal dirigente de todo el partido a nivel departamental, a charlar con los compañeros, a ver cuáles son los problemas que tienen Tranqueras, en qué manera podemos ayudar. Hemos estado bastante ausentes de Tranqueras en función del trabajo parlamentario que tuvimos en los últimos tres meses en el Parlamento, sobre todo en la etapa presupuestal, que fue una etapa muy intensa, con un presupuesto quizás el más grande que hemos visto hasta ahora en las etapas presupuestales. Bueno, y esto nos ha absorbido gran parte del tiempo y ahora queremos cumplir un poco con saludar a los compañeros y atender delegaciones que indudablemente nos lleven planteos de necesidades que la Villa pueda tener. Don Martín, un poco la síntesis de los últimos movimientos dentro del Partido Nacional a nivel departamental. Bien, en primer término nuestro saludo cordial a la, como decías tú, a la joven ciudad de Tranquera. Los últimos movimientos dentro del Partido Nacional han sido el reflejo de algo que es normal, de que es natural. El Partido Nacional no es un partido de unanimidades, pero sí es un partido que ha demostrado en los hechos que tiene unidad, no unanimidad, tiene unidad. Eso es lo que ha ocurrido en la última convención donde había pajaritos que pensaban que podría haber una lucha así dentro de los distintos grupos. Eso no se produjo, se produjo una convención rápida, cordial, con un discurso del señor presidente del directorio que apuntó justamente a destacar la unidad que nosotros aquí en el departamento habíamos conseguido, que no, vuelvo a insistir, que no quiere decir unanimidad. Cada grupo tiene su estilo, tiene su forma, pero yo creo que tenemos un mecanismo, tenemos un sistema de convivencia que va a hacer que el partido funcione y funcione muy bien. Senador, a nivel de las tratativas de la reforma constitucional, mucho se habla del candidato único, de quienes están a favor o no. Nos gustaría que usted le dijera a los tranquerenses especialmente la línea que sigue el erradismo a este respecto. Bueno, nosotros estamos haciendo esfuerzos para que el Partido Nacional tome una actitud conjunta, ¿no? A pesar que, como decía Martín, es un partido unido, pero no unánime, es a veces difícil coincidir en cuanto a la reforma política, que es lo que tú recién mencionabas, la candidatura única y cómo formularla. No solamente eso, hoy estamos planteando la posibilidad de que la convención sea el órgano soberano en base a una elección anticipada interna de convencionales. De ahí surge como consecuencia un candidato único. ¿Por qué? Porque si elegimos convencionales, bueno, los elegimos para que cumplan una misión dentro del partido, no solamente para que homologuen lo que a veces en pequeños círculos se establece. Y en ese sentido creo que sería muy importante que nosotros pudiéramos elegir una convención democráticamente, o sea, con voto directo a convencionales. Luego, en segunda instancia, el candidato único que esa misma convención tiene que hacer, que puede ser una candidatura que surja en función de combinar las distintas fuerzas del partido, ¿no? Y esto es válido para el Partido Nacional y es válido para el Partido Coronelado. En el Frente Amplio se sabe que viene instrumentándose una candidatura única desde su fundación. Y nosotros creemos que ha llegado el momento en donde los partidos tienen que ceder a las luchas internas y privilegiar la lucha entre partidos y no dentro de los partidos. Por otro lado, creo que es importante que se instrumente la eliminación de la cooperativa de votos o el sublema, como comúnmente la gente lo conoce. Es injusto que un diputado mañana se dedique a una agrupación, trabaja los cinco años, atiende a la gente, atiende los reclamos del departamento, es considerado un buen diputado, pero a último momento, y apenas dos o tres días antes de que se registren las listas, se juntan diez personas de mil votos y le destruyen la agrupación y el trabajo a ese diputado. Entonces se está privilegiando en el sistema político el no trabajo. En vez de trabajar, atender, dedicarse a las agrupaciones, digo, no seas nabo, ¿no? Ponete, hace un buen acuerdo a último momento que es mejor trabajar y matarte los cinco años por tener un reconocimiento de la gente. Y esto ha llevado a que el sistema político se haya desprestigiado, ¿no? La gente no entiende a veces cómo una persona que sacó mil votos, que asociada con otras de mil, puede más que el otro que sacó diez mil, ¿no? Entonces se está desvirtuando el voto popular y la mayoría popular de los partidos. Y entonces es importante tener un baño de realidad que lleve a premiar el trabajo político. Aquí la persona que tiene dentro de un partido necesariamente la posibilidad de ser nominado como un candidato único, debe de generar dentro del partido la mayoría. Si no puede, entre sus propios compañeros, dentro de su propio partido, generar la mayoría, mal puede conseguir los votos del resto de la ciudadanía como para ganar la presidencia de la República. Y no nos olvidemos que hoy en el sistema actual, y no te hago muy largo, en el sistema actual, en un sistema de partidos como estamos, hay cuatro partidos, ¿no? El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Nuevo Paso y el Frente Amplio. Y puede suceder que mañana entre esos partidos puede haber cuatro o cinco candidaturas. Y puede resultar electo mañana un presidente con apenas del 20% de la población. Quiere decir que con el 20% llega a ser presidente y el otro 80% lo votó en contra. Pero gobierna el 20 al 80. Y lo que buscamos en este sistema es que se fortalezcan los partidos. O sea, que consiga la mayoría en su partido, que gane la primera ronda, o sea, que de los dos más votados sea uno de los electos, y luego vaya al ballotage, o sea, a la segunda ronda, y consiga el 50% más uno de votantes para el 50% más uno para poder salir de electo. Ese es un presidente que va a tener la mayoría de la población. Y un presidente que refleja un sistema político que tiene el 20%, mañana el poder pasa por otro lado porque los elementos de presión, que son los medios de comunicación, los medios económicos, el poder sindical, el poder económico, son mucho más fuertes en lo que es el sistema político. Entonces estamos desprotegiendo el sistema político. Por eso nosotros somos reformistas, creemos en la reforma, creemos que es importante, y ojalá encontremos los acuerdos entre todos los partidos como para fortalecer a los partidos políticos que es fortalecer el sistema democrático. Finalizamos pidiéndole a nuestros entrevistados, poniéndole las órdenes a la Cámara para que a través nuestro hagan su saludo a los tranquerenses en esta época especial del año, si así lo desean. Bien, es oportunidad para, no solamente para un saludo, un cordial saludo de Navidad y fin de año, deseándole a los habitantes de Tranqueras y a todas las zonas circundantes que tengan, que vean cumplir en el año 96 aquellos deseos que no pudieron en el año 95, y bueno, y que nosotros como vecinos estamos siempre a la orden, siempre al servicio de la gente, más allá de resultados que puedan haber sido adversos a nosotros en esta oportunidad. Nosotros no somos políticos zafrales y en consecuencia, más allá de los resultados, estamos siempre al servicio de la gente, con un criterio de que el bien de la sociedad va más allá de los colores o de las ideologías que circunstancialmente estén detentando el gobierno. Por lo tanto, nuestro cordialísimo saludo a todos los tranquerenses y fundamentalmente a la gran familia que insista de esta gran tercera, que en esta oportunidad no fue blanca pero que va a volver a ser. Bueno, creo que con lo que ha dicho Martín me deja simplemente suscribir sus palabras, desearles feliz Navidad y un feliz año y un próspero año a todos los ciudadanos de Tranqueras porque es nuestro norte. Digo, nosotros somos blancos, es sabido, y de la 15, pero nunca hemos entendido, como decía muy bien Martín, al partido como un fin en sí mismo. Es un instrumento de cambio, ¿no? Y lo que queremos es que la gente mejore su calidad de vida, que encuentre trabajo, ¿no? Que lo primero que pide la gente, trabajo. Lo segundo que pide es vivienda, ¿no? Y bueno, eso es parte integrante del compromiso que todos tenemos con el pueblo. Y creo que lo tenemos todos los partidos políticos. La gente después nos juzgará si cumplimos más uno, cumplimos menos otros a la hora de tener que pasarnos la raya. Y en ese sentido, desearle que sea todo bueno y mejor el año 96, que ha sido y que esperemos que sea un año de oportunidades y de prosperidad. Muchas gracias.